Comisario, ¿tiene un momento, por favor? Claro, Nacha, no te he esperado hoy por aquí. No, solo venía a hablar con usted. Pasamos a mi despacho, hablamos más tranquilos. No, no se preocupe, no hace falta. Solo venía a devolverle mi placa. Pensé que se la habrían pedido antes del régimen disciplinario. Bueno, no te preocupes. Entonces, en cuanto se solucione todo, la recuperarás y volverás a tu puesto de trabajo. Soy inocente. Y antes o después todo se aclarará y la verdad saldrá a la luz. Nacha, espero que la investigación empiece pronto a dar sus frutos. Que la haga cuanto antes. Ya sabes que no me gusta ver a Elías patrullando por ahí solo. Comisario, no voy a volver. La placa se la entrego definitivamente y... también le hago entrega de mi dimisión firmada. Pero eso por qué, Nacha. Escucha, te lo has pensado bien. No quiero volver. Lo he pensado muy bien y no puedo. Es una razón personal, créame, es lo mejor. Gracias. 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 Gracias por ver el video.